Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches. Te notifico que este perro me acaba de morder. Aparentemente había estado muy tranquilo. Había estado muy tranquilo y ahorita que lo estaba acariciando para aplistarlo, a la hora de tocar el hocico me mordió. Este es un perro que a lo mejor no se va a poder rehabilitar. Ok, ahí estoy metiendo un perro en la jaula número 6. Un perro que dejé salir un rato, un perro que es demasiado ansioso. Está muy lento. Ok, ya voy para la jaula. Aquí se ve que voy para esta jaula, la jaula que está ahí, que es donde, atrás de este árbol está, está este perro Chester. Hago el ritual de salida, se siente el perro todo tranquilo, todo bien. Y luego ya lo saco. Déjenme ver. Me voy a sacar el perro a trabajar. El perro estaba sentado en el rincón, ya va hacia mí, me mueve la cola, yo lo agarro, hago el ritual de salida. Nunca acaricio luego de entrada al perro. Primero lo siento y luego ya tranquilamente lo agarro. Y luego ya me paro en la puerta y salgo controladamente. Ahí desgraciadamente me nos estorba el árbol y no se ve que estoy haciendo con el perro, pero puedo asegurarles que no es maltrato animal. Eso sí, no es mi estilo. Y luego, chingado, está muy lento esto. Yo creo que me tardé un poquito en agarrarlo y ya salgo con el perro. Ahí voy a salir. Ya está el perro, está en la esquinita aquí. Ahí está. En ese rinconcito, ahí está. Y salimos caminando. Despacio, ya voy a salir. Ok. Ahí me pierdo y aparezco en esta otra escena. Le ordeno que se siente alto. Siéntate. El perro se sienta. Lo empiezo a acariciar. Ah, pinche perro. ¿Ya vieron? Maltrato animal. Nada. Ahí sí le pegué. Pinche perro. A pesar de que ya me pusieron desinfectante, no me pueden coser aquí nada. Ahí tengo las dos heridas más del perrito. Es por eso que no deben de tratarlos ni vender la imagen de perrijos. Mis hijas. Ay, los quiero como... No, 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 no. Es una estupidez. No sean tan animalistas porque provocan estas conductas. Ahí les voy a enseñar el video. Voy a anexar el video donde se verá que no estoy maltratando pero para nada al perro, eh. Y el perro muerde. Eso es lo que no deben de hacer. Tratarlos como humanos. Nos vemos.